El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Realmente popular, es padrísimo, y el hombre se lo merece se refiere a Obrador La confianza la tiene de parte de la gente y los que no Le tienen coraje y aversión absoluta Saben que las cosas están por mejorar, pero piensan que no para ellos Porque muchos realmente han vivido de la trampa y la corrupción Ve ahora, ¿qué representa el bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá AMLO? Y haciendo una reflexión el artista sobre la nueva política En México agregó en su escrito Pero los nuevos que llegan deben reconocer un nuevo camino y un nuevo liderazgo Que es el pueblo, por supuesto personificado en López Obrador Pero más que López Obrador es al pueblo al que se le debe dar el liderazgo En este caso a mí me parece que eso es lo que hace López Obrador Antes, la política se ha ejercido de una manera muy tramposa Hay que limpiarla Será difícil formar nuevos cuadros Consideró Bea ahora, día histórico para México En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO Casi todo el gobierno va a estar plagado de una que otra rata de coladera Me parece inverosímil que ahora los que se van a llamar oposición Es porque se van a oponer a todo lo que se les proponga Y eso no es una oposición La oposición debería ser realmente reflexiva En este cambio nos toca a todos participar Entrarle y trabajar Ganamos para iniciar una nueva versión de país Tratar de limpiarlo y llevarlo a la armonía Al equilibrio nuevamente y a la paz Concluyó